hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es francisco y bienvenidos a esta lección número 23 del curso de inglés desde cero nivel básico el día de hoy vamos a estar trabajando un ejercicio de escucha en el que te voy a enseñar una técnica que puedes implementar para ir desarrollando un poco mejor la parte auditiva para poder que empieces a identificar cuando escuches algo y cuando alguien te esté diciendo cosas en inglés correcto adicionalmente quiero mostrarles a ustedes unas diferencias de palabras que me parecen bastante importantes y que a veces se presenta una confusión pachi porque esa mezcla porque vamos a aprovechar las imanes que les voy a mostrar para identificar estos verbos que tenemos acá correcto entonces vamos a comenzar veremos esa diferencia de estos verbos porque se pueden confundir porque la gente piensa que todos son ver sí pero no son ver cómo podemos identificarlo vamos a observar vamos a identificar algo acá look at this picture look at this picture ahí la tenemos ahora now see the picture see the picture and now watch the picture entonces miren que les pedí tres acciones look see and watch les di les pedí tres acciones que hicieran con esa imagen la primera es que la miraran la segunda es que la miraran y la otra es que la miraran pachi entonces cuál es la diferencia la diferencia es el lo que hay detrás de cada uno que el look simplemente es mirar si es simplemente la acción de mirar y sobre todo mirar con la cabeza donde dice hey look y usted mira simplemente girar con la cabeza si es la opción natural de ver si es simplemente ver en este momento yo estoy viendo por acá estoy simplemente viendo pero watch es observar entonces por eso les pedí primero esas tres mirar porque apenas la mostré tú quisiste giraste la vista y la lograste identificar luego de sí ya la viste con normal pero hay un pero acá si utilizaste la última que es watch observar pudiste identificar algo en la imagen porque esa imagen aparte que es un logo de una compañía o esto esto no es publicidad para ellos simplemente es un ejemplo porque porque ya voy a decir para qué lo hacemos si identificaste algo dentro de esa imagen es porque utilizaste este verbo watch a ver quién vio la flecha quién vio la flecha en ese logo de fedex que está ahí si lograste ver la flecha es porque tú en ese momento utiliza ser verbo watch que es observar si mire la flechita está ahí entre la de la x ahí hay una flecha probablemente eso ya no se te va a olvidar no se te va a olvidar esa esa flechita y seguro que después ves el logo el camión pasa por ahí vas a acordarte de la clase de pacho con la flechita correcto ahora voy a mostrarles otra para que la apliquen otra vez listo aquí está mírela acá look yes look and then sí y luego sí vamos en este orden look ya se la mostré luego sí and then watch esta es la más importante en este caso si usted logró utilizar este verbo watch quiere decir que logró ver la C si si vieron la C eso es el logo de un supermercado Carrefour recuerdo no es publicidad solamente que me gustan esos logos por lo que tienen entonces quién logró ver la C ahí está la C identifica Carrefour si entonces mire que como que la parte blanca es la que hace la C entonces eso es con lo que utilizamos acá ahora muchachos le voy a mostrar nuevamente el logo de FedEx vean acá está puedes ver la flecha ya la vemos por qué porque ya entrenamos nuestra vista a ver la flecha ahora vamos a mostrar el otro el de Carrefour otra vez pudiste ver la C ya podemos ver la C entonces mire que ya nuestra vista está entrenada a eso lo mismo pasa con la parte de la escucha que es la parte de la escucha normalmente cuando estamos empezando a hablar en inglés o a escuchar entonces estamos simplemente oyendo entonces utilizando el verbo oír que es hear hear es el verbo oír se parece mucho a esta para la palabra que es hear también la de aquí pero este es el verbo hear que es oír entonces muchas veces al principio cuando nos están hablando simplemente oímos pero no escuchamos cuando usted logra escuchar es porque usted ya puede identificar las palabras cuando usted logra escucharlas ya usted no se le va a olvidar por eso entonces vamos a hacer una prueba con varias palabras para poder que usted pueda identificarla y les voy a leer algo entonces cuál va a ser la dinámica de este de este vídeo yo voy a colocar un audio pero en ese audio usted le voy a yo le voy a pedir a usted identificar unas palabras correcto esas palabras usted las va mejor dicho no las va a escribir sino que con su papelito a escoger un papel y lápiz y cada vez que escuche la palabra hace una rayita en el lápiz si en el papel con el lápiz la vas a hacer y al final cuando se termine el audio vamos te voy a preguntar cuántas veces lograste escuchar esta palabra y ahí miraremos si está bien o no correcto vamos a empezar entonces este ejercicio de escucha entonces la primer palabra que vamos a identificar en este ejercicio de escucha es la palabra gifted ¿cuál es el significado de gifted? bueno gift es regalo pero gifted no es regalado ni nada sino dotado en este caso va a ser súper dotado porque la historia trata de alguien que tiene ese don que es súper dotado entonces vamos a identificar cuántas veces escuchamos gifted recuerde remember paper and pencil sí papel y lápiz para que empecemos desde el ejercicio correcto voy a apagar completamente este vídeo y simplemente te voy a dejar la palabra ahí para que la tengas y la identifiques correcto vamos a comenzar this is mark mark is a gifted boy he does many things perfectly mark can read a book really fast he can read a book completely in just 30 minutes he usually reads a book every day mark studies in a special school with many others gifted children they just study two hours a day sometimes mark surprises his friends with magic tricks he can do many amazing magic tricks with cards lady is his best friend but she is not a gifted girl she likes magic and she frequently tries to make magic tricks but she can't she tries to read a book in just 30 minutes but she can't she just can't read five pages in 30 minutes she loves mark and mark loves lady muy bien cómo les fue entonces con la identificación de esa palabra gifted sí espero que la hayan identificado cuántas veces tres veces estaba la palabra gifted ahí pacho cómo así bueno si no la escucho otra vez devuélvase y lo vuelve a hacer por qué porque necesitamos que la empieces a escuchar después de que usted la identifique no mejor dicho cada vez que escuche este audio usted ya va con tranquilidad a escuchar y a sentir esa palabra eso es lo que vamos a hacer y se va a sorprender ahora vamos a identificar también la palabra can sí que es el verbo modal poder cierto más en la siguiente lección hablaremos de este por ahora simplemente identificaremos que es can poder cierto vamos a identificarla a ver cuántas veces se escucha el ken allí trata obviamente de repasar cuántas escuchamos con gifted y cuántas con ken vamos a ver entonces cómo lo haces this is mark mark is a gifted boy he does many things perfectly mark can read a book really fast he can read a book completely in just 30 minutes he usually reads a book every day mark studies in a special school with many others gifted children they just study two hours a day sometimes mark surprises his friends with magic tricks he can do many amazing magic tricks with cards lady is his best friend but she's not a gifted she likes magic and she likes magic and she frequently tries to make magic tricks but she can't she tries to read a book in just 30 minutes but she can't she just can't read five pages in 30 minutes she loves mark and mark loves lady muy bien muchachos cómo les fue identificando ese ken cuántas encontraron how many words did you find cuantas palabras encontraron cuántas mejor dicho cuántas veces se dijo ken allí cuántas 4 veces yes 4 times 4 veces escuchamos allí el verbo modal ken muy bien vamos a hacer la siguiente entonces la siguiente es la palabra book esta palabra book, book es book, what is the meaning of book? es libro, pero ¿qué será book como verbo? se los dejo de tarea para que lo averigüen, entonces esa es la que vamos a escuchar, muchachos ojalá crucen rápido esta barrera mejor dicho, en cada ejercicio que estamos incluyendo una palabra no olvide las otras, ya seguramente las estás identificando más fácil que antes ¿por qué? porque estamos entrenando el oído, o sea que hay que repetirlo, esto no es cuestión de lo vi y ya, no, hay que darle otra vez muy bien, vamos a empezar entonces, ¿cuántas veces vamos a encontrar book? are you ready? ok, let's go this is mark, mark is a gifted boy, he does many things perfectly mark can read a book really fast, he can read a book completely in just 30 minutes he usually reads a book every day, mark studies in a special school with many others gifted children they just study two hours a day, sometimes mark surprises his friends with magic tricks he can do many amazing magic tricks with cards lady is his best friend, lady is his best friend, lady is his best friend, but she is not a gifted girl she likes magic and she frequently tries to make magic tricks, but she can't she tries to read a book in just 30 minutes, but she can't she just can't read five pages in 30 minutes she loves mark and mark loves lady muy bien muchachos, ¿cuántas encontraron? how many words did you find? how many? there are four words in the story hay cuatro palabras de esas en la historia, book muy bien, si no la encontraste pues entonces devolvemos y volvemos a practicar hasta que la escuchemos no simple, no podemos conformarnos con hear, no, oír, no, escuchar, ¿listo? es por eso que necesitamos identificar también, no solamente book sino que ya tenemos que estar identificando, gifted, can and book esta técnica se llama escucha filtrada, ¿sí? ¿por qué filtrada? porque nos estamos enfocando simplemente en escuchar una que otra palabra tú lo puedes ampliar a dos palabras, a tres o a oraciones completas, la idea es que vayas poco a poco, ¿correcto? por eso estoy empezando swag ok, let's continue with the next word con la siguiente palabra the next word is just, just significa solo, solamente, ¿cierto? o justo también, en este caso pueda significar solamente o solo entonces vamos a identificarla, remember, just, just, ahora sí, vamos a comenzar y muy atentos a escuchar, no a oír this is mark, mark is a gifted boy, he does many things perfectly, mark can read a book really fast, he can read a book completely in just 30 minutes, he usually reads a book every day, mark studies in a special school with many others gifted children, they just study two hours a day, sometimes, sometimes, Mark surprises his friends with magic tricks, he can do many amazing magic tricks with cards, lady is his best friend but she is not a gifted girl, she likes magic and she frequently tries to make magic tricks but she can't, she tries to read a book in just 30 minutes but she can't, she just can't read five pages in 30 minutes, she loves mark and mark loves lady ok, how many words did you find, cuántas encontraste, how many words did you listen, cuántas escuchaste mejor, how many, how many, four, pacho otra vez for, sí, otra vez for, cuál problema, nada, tenemos ahí, for otra vez, entonces, vamos ahora a la última, sí, esta última es simplemente la palabra many, ojo, aquí no es how many, sino many, many significa muchos o muchas, sí, entonces, many, mucho cuidado que como es la última, quiero que por favor ya estén identificando las demás, no las olviden, correcto, vamos a terminar entonces con esta y espero que lo hagan súper bien, ok, vamos a empezar. This is Mark. Mark is a gifted boy. He does many things perfectly. Mark can read a book really fast. He can read a book completely in just 30 minutes. He usually reads a book every day. Mark studies in a special school with many other gifted children. They just study two hours a day. Sometimes, Mark surprises his friends with magic tricks. He can do many amazing magic tricks with cards. Lady is his best friend. Lady is his best friend, but she is not a gifted girl. She likes magic and she frequently tries to make magic tricks, but she can't. She tries to read a book in just 30 minutes, but she can't. She just can't read five pages in 30 minutes. She loves Mark and Mark loves Lady. Ok, muchachos. How many words do you listen? How many times do you listen the word many? ¿Cuántas veces escuchaste la palabra many? How many? Three times. Tres veces. Espero que lo hayas hecho muy bien. Pacho, ¿me puedes repetir los resultados, por favor? Claro, aquí están. Gifted. Only three times. Can, four times. Book, four times. Just, four times. And many, three times. Ahí están los resultados. Espero que lo hayas hecho muy bien. Que te haya gustado. Ya sabes que lo puedes aplicar. Trata de combinarlo, ¿no? Entonces, ay, me voy a poner a escuchar la palabra tal de esa historia. Escúchela. Voy a escuchar ahora dos palabras. Escúchelas. Listo. Hasta que la identifique. La idea es que después ya tú conozcas todo el vocabulario y puedas identificar e imaginarte la historia. Cuando ustedes empiecen a imaginar la historia y no traducirla, que eso es la tarea difícil al comienzo. Yo al principio tenía que traducir mentalmente todo. Ya después, no. Uno empieza a divertirse porque la palabra que está escuchando simplemente se la está imaginando. Por eso hay que escuchar, no a oír. Por eso los ejercicios son ejercicios de escucha, ¿sí? Entonces, para que empecemos a identificar, ¿sí? No son ejercicios auditivos ni nada de esas cosas. Ahora, muchachos, en la descripción les voy a dejar un ejercicio con el texto para que usted pueda practicar. Pero todavía, si quiere que hace un ratico practicando acá en el video, no mire el texto para poder que no afecte este ejercicio. Ya después, para el texto es para que usted responda a las preguntas que están allí. Y bueno, es como de comprensión. Espero que les haya gustado mucho esta lección. Quedó atento a todos sus comentarios. Y bueno, no olviden compartir este ejercicio de escucha, guardarlo en su lista de reproducción. Y suscribirse acá para que puedas estar muy atento de todos los próximos videos. Ok, bye bye. See you next class. ¡Suscríbete!